Ven y acompáñanos a tu programa Agua en Acción, un espacio para conocer las alternativas de solución para un mejor servicio de agua en tu comunidad. Agua en Acción es producido gracias al apoyo de Catholic Relief Services y VidLab. Bienvenidos y bienvenidas a Agua en Acción. Una vez a la semana nos encontramos como ya es usual para hablar sobre agua y temas de interés para todos y todas. Soy Manuel Velasco, espero que este programa también sea de mucho interés para usted. Véngase, acompáñenos. Nos seguimos cuidando del COVID, por eso este programa está siendo grabado desde nuestras casas a través de Zoom. Agradecemos su comprensión. Agua en Acción es un programa producido gracias al apoyo de Catholic Relief Services y VidLab basado en la iniciativa Azur. La iniciativa Azur es muy importante para usted que nos escucha porque busca mejorar el acceso a servicios de agua sostenibles y de calidad en países en desarrollo. En ese sentido, si usted está interesado, la iniciativa Azur puede apoyarlo en su comunidad a mejorar el servicio de agua y contar con la asistencia técnica y ayuda para buscar las fuentes de financiamiento. De esta manera se contribuye a mejorar los servicios de agua en áreas rurales y pequeñas ciudades. Todo esto se hace a través de juntas, operadoras, adescos u otras instancias. Así que ya lo sabe, si usted tiene interés o algún comentario o quiere participar o opinar, puede hacerlo a través de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter. Nos encuentra como Y bueno, hablemos del agua. Asistencia técnica y financiera. La experiencia en Nicaragua. En este programa estaremos conversando con Juan Carlos Tellería. Él es administrador de empresas y con maestría en microfinanzas. Durante toda su vida profesional, más de treinta años, Juan Carlos ha elaborado para ONG de desarrollo. De hecho, este año cumple veinte años ya con CRS. También ha trabajado en distintos proyectos de sistemas de agua potable, como Cosecha Azul, el proyecto San Jacinto y ahora Azur. Así como el proyecto de agronegocios, resiliencia y atención a emergencia. Saludos, Juan Carlos. Gracias por estar con nosotros. Corro y crédito Caja Rural Mano a Mano de Guaslala, fundada el treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y siete. Actualmente, la asociación cuenta con trescientos cuarenta y cuatro asociados y asociadas, de los que un setenta y dos por ciento son mujeres. El quehacer de la cooperativa está fundamentado bajo los principios y valores universales del cooperativismo y tiene como misión brindar servicios financieros y no financieros con eficiencia y calidad a sus asociados y asociadas. Gracias, Iván, por acompañarnos en este programa. Saludos, Manuel. Saludos, un fuerte abrazo a ambos, hasta Nicaragua. En el programa anterior conversamos acerca de qué es una garantía y un crédito para que las juntas de agua sepan cómo acceder a ello y para que las instituciones financieras que ofrecen créditos y garantías conozcan los productos financieros de FIDEAGO en Honduras. En esta ocasión daremos a conocer la experiencia en Nicaragua del Convenio de Colaboración entre CRS y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Caja Rural Mano a Mano de Guaslala, como una prueba piloto para, precisamente, ampliar la experiencia a otras comunidades del país. Juan Carlos, ¿cuál fue la problemática identificada, esa necesidad que se identificó para que se diera este convenio y financiamiento entre CRS y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Caja Rural Mano a Mano? Sí, Manuel. Precisamente con la intención de esa expansión de los servicios de Azure a Nicaragua y a otros países, fue que en el país realizamos una consultoría financiada por Azure para hacer un análisis de demanda y factibilidad de servicios financieros para poder apoyar a pequeños operadores de agua y saneamiento en Nicaragua. En esto participaron actores clave en el tema. Uno de ellos fue el FISE, que es el Fondo de Inversión Social de Emergencia, quien en las zonas rurales es uno de los actores más fuertes en el subsector agua potable y saneamiento rural. Ellos no manifestaron que ya habían venido pensando en estas necesidades porque ellos cuentan con fondos para implementar proyectos para nuevos sistemas, pero no para darles mantenimiento o rehabilitarlos cuando se hace necesario para ampliarlo o para inversiones que muchas veces los comités de agua potable quieren hacer, como comprar las tierras para proteger la fuente de agua o para mejorar su propia oficina. También los actores como los comités de agua potable nos confirmaron durante el estudio que la falta de financiamiento para estos fines era una necesidad sentida. Asimismo, las familias también nos dijeron que algunos, aun cuando ya cuenten con el servicio de agua potable hasta sus hogares, no cuentan con el financiamiento para inversiones en baños, en duchas, letrinas, etc. Todas las soluciones de saneamiento que requiere un hogar. Entonces, también entrevistamos precisamente a la cooperativa de ahorro y crédito Caja Rural Mano a Mano RL en Guadalala. Y eso nos sirvió para identificarlo como un potencial actor durante un eventual piloto y posterior expansión de Azure en Micaragua. Entonces, juntos diseñamos productos que podían venir a dar respuesta a este tipo de necesidades en el sector. Interesante. ¿Y cómo fue este apoyo? De manera más específica, estos productos que usted menciona, Juan Carlos. Sí, un buen ejemplo podría ser, por ejemplo, el de una necesidad sentida que nos expresó el Comité de Agua Potable en la Comunidad de Naranjo, en Guadalala. Ellos querían dotar a los hogares de medidores de agua para determinar el consumo por familia, ¿verdad? Como un método más razonable y equitativo de distribuir los costos de abastecimiento entre todos los consumidores y proporcionar un medio más económico y efectivo de evitar el despresticio de agua al que conduce la carencia de estos aparatos de control. Entonces, una de las solicitudes que atendimos precisamente fue la de este comité. por un monto de 5.000 dólares se hizo cambio de tubería que estaba deteriorada, más de un kilómetro de tubería de la red de distribución de este sistema de agua que maneja el comité, y se compraron 300 medidores para igual número de familias que ahora cuentan con este medio, como decimos, para una mejor distribución de los costos del comité. Entonces, ese es un claro ejemplo, pero también hay otros comités de agua potable, como por ejemplo, un comité que se llama Fuente de Vida, que cambiaron, digamos, la planta de tratamiento, el cambio de arena en el filtro. Eso fue una inversión de 1.126 dólares, ¿verdad?, a un plazo de 18 meses. Pero también ya se iniciaron los créditos para las familias también. Por ejemplo, hay dos familias que adquirieron tanques de almacenamiento de agua para poder, en las horas que se les brinde el servicio, poder recolectar y poder usar en la noche o en el momento que ellos requieran el uso del agua potable. Entonces, esos son ejemplos de lo que hemos venido haciendo en el país. Gracias, don Carlos. La verdad es que se oye un gran apoyo, ¿verdad?, tuberías de red de distribución, medidores, cambios de planta. Sin duda, las comunidades estarán como muy agradecidas por esta respuesta a las necesidades sentidas, justamente, de la comunidad. En su respuesta, comprendo, ya nos platicó un poco sobre los productos financieros que se han creado, o hay otros productos. Sí, en realidad nosotros hemos diseñado conjuntamente con la Caja Rural Mano a Mano tres productos financieros que responden a distintos tipos de inversiones y que, por tanto, deben de tener condiciones crediticias diferenciadas entre ellas. Uno de ellos es el crédito en agua y saneamiento de mediano a largo plazo para inversiones mayores en infraestructura ya existente, como ampliaciones de la red de agua que mencionábamos. Estos son préstamos de 12 a 24 meses de plazo, pero podría ser también de 18 a 36 meses, dependiendo del tipo de inversión, ¿verdad? Y la gente paga con cuotas mensuales. Hay un periodo de gracia de tres a seis meses para que ya empiece a operar el sistema antes de que el comité vuelva a pagar. Entonces, pero también tenemos otro préstamo, otro tipo de productos también dirigidos a operadores de agua, o sea, comités de agua potable y saneamiento, para corto plazo, que son para inversiones menores en infraestructura, ¿verdad? Como, por ejemplo, inversiones en capacitación, incluso para el comité de agua potable, o para algunos mantenimientos mínimos. Aquí los plazos son de seis a doce meses. No aplica periodo de gracia, pero sí son cuotas mensuales. Y un tercer producto financiero que es innovador para Azure, que no ha sido contemplado en otros países en que opera Azure, es el de préstamos dirigidos a las familias para créditos personales en agua y saneamiento, sea para inversiones en baños, en lucha, puede ser en letrina, pozo, líneas de conducción, filtros de agua, de ámbito de los hogares o tanques de colección de agua. Entonces, estos ya son préstamos que pueden ir de seis a treinta y seis meses, ¿verdad? Las cuotas pueden ser mensuales, trimestrales, semestrales, o incluso anuales, y vienen a resolver también una necesidad que se identificó durante este estudio. Todos estos productos, ¿verdad? Estos tres productos que mencioné, están siendo testeados en el piloto, iban a ser rediseñados si fuera necesario, o incluir incluso otros productos para otras necesidades que se vayan identificando. Gracias, Juan Carlos. La verdad que es muy interesante. Estoy seguro de que las personas de diferentes comunidades que nos están escuchando, pues, se abocarán a investigar más, a preguntar más. En ese sentido, Ibania, ahí en Guaslala, ustedes se animaron a pasar por esta experiencia. ¿Podría contarnos, por favor, cómo ha sido el apoyo que ha recibido de CRS con el Fondo Crediticio para diseñar productos financieros? Buenos días, Manuel. Buenos días. Gracias por la oportunidad de compartir la experiencia y esta alianza que recientemente hemos establecido con CRS. Para brevemente comentar, la cooperativa tiene una experiencia, diríamos, de unos seis años en financiamiento, en productos de saneamiento. Iniciamos en el 2014 con un proyecto piloto para adoptar de filtros a 700 familias, a quienes se les otorgó en calidad de financiamiento. Fue un proyecto exitoso y prácticamente fue el punto de partida para iniciar a ofertar lo que es el mercado de saneamiento aquí en el municipio. En el 2019, nosotros aquí en Guaslala, acompañada por dos ONG, se formó la Alianza por el Agua, que está conformada por siete organizaciones de aquí de Guaslala, donde todas juegan un papel fundamental en lo que es agua, saneamiento, aquí en el municipio. Allí, en esta alianza, nosotros hemos impulsado diferentes acciones para posicionar el mercado de saneamiento aquí en Guaslala. De hecho, ha sido muy exitoso. Nosotros logramos que 30 familias obtuvieran un financiamiento para que éstas tuvieran que mejorar, construir un baño digno en su casa, una letrina mejorada o mejorar sus sistemas de agua. En 2021, en septiembre, se nos da la gran oportunidad, ¿verdad?, de establecer este convenio con CRS y para ejecutar el proyecto piloto Azure, dirigido a Comité de Agua Petable y Saneamiento y a familias. Prácticamente ha sido una experiencia muy bonita porque ha venido a fortalecer a los sistemas de agua aquí en Guaslala. Pues nosotros con los CAC tenemos una coordinación muy buena porque desde hace muchos años nosotros venimos trabajando con ellos. La cooperativa le administra sus fondos que son que ellos captan de las tarifas de agua. Ellos aquí tienen sus cuentas de ahorro aquí en la cooperativa. Entonces, es una relación ya estable con la cooperativa. Son conocidos y prácticamente para impulsar esto, como explicaba Carlos Tellería, ¿verdad?, se elaboraron tres productos financieros para ver cómo la cooperativa iba a facilitar ese financiamiento. Los productos financieros que ya son mencionados, los tres productos que son dirigidos a los dos operadores del sistema de agua y uno a familia. El tercer producto. Ellos nos apoyaron en esa parte de cómo elaborar esos productos y posteriormente nosotros los presentamos a los comités en las reuniones, a la junta directiva, viendo pues de que hay un interés. Como ya se explicaba, ya hay dos comités con financiamiento ya realizaron las inversiones para el fin que fue solicitado y dos familias. En este mes hemos continuado promoviendo el financiamiento para los comités y a las familias y creemos, ¿verdad?, que ahorita en este mes de febrero se coloquen más fondos, por lo menos a uno, porque a veces existe la limitante también de que ellos tienen que solicitar la autorización a la Asamblea General para que ellos puedan aprobar una solicitud o una inversión. Hay un comité en la comunidad de San Pablo Tudalí que está solicitando para construir la oficina del comité y estamos a la espera a ver qué dice la Asamblea si aprueban o están de acuerdo para otorgarles el financiamiento. Muy bien, qué bueno, Igania. ¿Y cómo ha sido la recepción de la comunidad? Cuéntenos. La comunidad está interesada, como le explicaba, ¿verdad?, está interesada sobre todo porque es un financiamiento a un bajo costo, tasa de interés bien baja, la más baja en comparación con las tasas de interés aquí del mercado. No es, sí es cierto que tienen que cumplir con requerimientos y políticas, pero nosotros, como le he explicado, la relación que tenemos con los comités, la relación de la alianza porque también juega un papel importante incluso para avalar, por ejemplo, en la alianza está la alcaldía que aquí hay un componente de UMAS que ellos nos dicen cómo está ese comité, cómo está su documentación legal, tiene cuentas de ahorro aquí en la cooperativa, es una comunidad organizada, me voy a explicar, organizada, ¿verdad?, preocupada para que ese comité o la comunidad trabaje. Entonces, desde ahí, nosotros, eso nos da como un punto de partida para trabajar con ellos y ellos trabajar con nosotros. Hay un interés bastante positivo y creemos que este proyecto piloto, pues, con los comités a través del financiamiento es nuevo, pero que se va a trabajar bien. Me encanta, Ivania. La verdad es que una de las palabras que más se repite en nuestros programas es precisamente alianza, alianzas. Yo creo que es importante, es la manera en que podemos conseguir varias cuestiones de beneficio para la comunidad. Bueno, ha llegado el momento de invitarle a usted que nos escucha a participar. Le invitamos a participar. Si tiene algún comentario o quiere más información sobre la iniciativa Azure, puede escribirnos al WhatsApp código 503 al número 773 7 5 1 0 2. También puede hacerlo por correo electrónico. Escríbanos a azure arroba crs punto org. Enlazamos ahora con María Vallejos del Comité de Agua Potable Fuente de Vida del Barrio 19 de Julio, Coaslala, Departamento de Matangalpa. Adelante, Elizabeth Rivera. Gracias, Manuel. Estamos aquí enlazando llamada con la señora María Vallejos del Barrio 19 Guaslala del Departamento de Metangalpa y ella recibe el servicio de agua del Comité de Agua Potable, pero pues ella aquí nos estaba contando algunas dificultades que tenía y por qué ha accedido al crédito. Así que muchas gracias, Doña María, por tomarnos la llamada. Para mí es un gusto, pues, me hayan tomado en cuenta para esta entrevista. Doña María y nos podría contar más acerca de cómo ha sido este préstamo que usted hizo y cómo le ha beneficiado en su casa. Bueno, yo escuché por la radio que estaban dando préstamos a todas aquellas personas que necesitaban, que no tenían el servicio completo en las casas de instalaciones de agua, verdad. Como aquí en Guadalala es un municipio que el agua no permanece constantemente, sino que hay tiempo que se va y pasa días sin agua, entonces solicitamos un préstamo al comité de agua en el cual me presenté a las oficinas de Caja Rural y me dijeron que tenía que hacer un presupuesto, buscarme un albañil que me hiciera mi presupuesto, entonces yo me busqué a un albañil, fui a cotizar y una vez que tenía listo todo el presupuesto, pues lo llevaré con toda la documentación que me, que requería para este préstamo. ¿Y usted cómo se siente de haber hecho todo este trámite y ahora ya tener el acceso del tanque, del inodoro y del lavamanos en su casa? Pues realmente contenta, agradecida con ustedes, con el comité que está ubicado en Caja Rural por habernos facilitado el préstamo, por haber ya cumplido con mi objetivo de tener mi servicio completo de agua que es vital para nuestra vida, del agua, de tener agua en mi casa, en inodoro y todo. Bueno, qué alegre doña María que ahora ya tiene estos recursos en su casa directamente, ¿verdad? Le agradecemos por haber tomado la llamada y que tenga un bonito día. Igualmente yo agradezco a ustedes y ojalá que siempre sigan beneficiando a toda la población de Guajalala, la verdad que es grande la población y esperamos que sigamos siempre para adelante, ¿verdad? Ok, excelente, muchas gracias. Regresamos contigo a Cabina, Manuel. Escuchábamos a María Vallejos del Comité de Agua Potable y Fuente de Vida en el barrio 19 de Julio en Guajalala, allá en Matagalpa. Bueno, Juan Carlos, algo más que agregar, una conclusión que usted quisiera añadir en este programa. Sí, Manuel, solo mencionar que el piloto pues está en plena ejecución con mucho éxito en Guajalala, como ya pudieron oír, se han iniciado ya desembolsos para el mejoramiento de los sistemas de agua potable y para la familia y esperamos pronto iniciar con el escalamiento del programa a otra zona del país basado precisamente en este exitoso pilotaje y en el apoyo de la Caja Rural Mano a Mano de SASNIC y otros actores involucrados en el mismo. Muchas gracias. Sí, vaya, desde acá nuestras felicitaciones y deseos de que el pilotaje siga así de exitoso y que pronto se pueda ampliar, ¿no?, a diferentes comunidades. Ivania, algo más que agregar. Muy bien, agradecer, como les explicaba, por el espacio y que nos conozcan las acciones que estamos haciendo aquí en el municipio para que la familia mejore sus condiciones de vida, de alguna manera reeducamos la contaminación ambiental y la disminución de enfermedades por el consumo de agua no tratada o no tener condiciones dignas relacionadas a agua, saneamiento e higiene, pues nosotros aquí con mucho ánimo pensamos que esto va a llegar a más, va a crecer y creemos que va a ser de impacto aquí en la zona, sobre todo también con el apoyo de CRS, creemos que vamos a llegar a más familias con más fondos y que ese mito que existe de que porque no tengo dinero no puedo tener un baño digno, una letrina mejorada, eso tenemos que irlo erradicando poco a poco porque a veces eso es una limitante incluso para promover el mercado de saneamiento en las familias, para nosotros ha sido un desafío y creo que tenemos que juntarnos para que más familias accedan a este tipo de producto financiero. excelente Ivania, muchas gracias y hago votos ¿verdad? para como usted dice que estas condiciones dignas se sigan construyendo y se multipliquen. Bueno, gracias don Carlos por acompañarnos. Sí, gracias a ustedes. Gracias Manuel. Gracias Ivania también, un abrazo. Bueno, recuerde que la iniciativa Azure brinda asistencia técnica y esto lo hace a través de la empresa social Azure SADCB y Aqualimpia en El Salvador. Si nos sintoniza en Honduras la asesoría técnica la brinda agua para el pueblo. Si usted tiene Facebook puede encontrarlos como Azure El Salvador en el caso de Guatemala y Nicaragua puede escribirnos a nuestro correo electrónico azure arroba crs punto org además de la asesoría técnica la iniciativa Azure busca fuentes de financiamiento en un proceso en el que también forman parte las alcaldías las ONG donantes nacionales o internacionales entre otras instituciones y personas. Recuerde que este programa al igual que los anteriores estará disponible en podcast en el sitio web www. azurewater punto org azure con z y water w a t e r también puede buscarlos en Spotify Deezer y Google Podcast esperamos pronto seguir hablando de más temas relacionados con el arma gracias de verdad muchas gracias por habernos acompañado en la transmisión de este día si tiene más temas sobre los que le gustaría que habláramos o ideas que aportar no duden comunicarse con nosotros puede escribirnos o enviarnos un mensaje de voz al whatsapp 503 77 37 51 02 también puede hacerlo al correo electrónico azure arroba crs punto org hasta la próxima esperamos hayas disfrutado tu programa agua en acción en donde hablamos de alternativas de solución para que tu junta dé un servicio de agua limpia y segura en tu comunidad recuerda que este programa es producido gracias al apoyo de catholic relief services y vive lab a y y y y y y Gracias.